A las puertas de la Peña Flamenca, Juanito Valderrama acude su hijo, José María, arropado por algunos socios. Quieren denunciar que, tan significativo lugar del pueblo natal del Cantahor, no sea un referente máxime en el centenario del nacimiento de Valderrama. Su hijo, uno de los fundadores de la Peña, asumió la presidencia. Tras comprobar el contrato de cesión del local por parte del Ayuntamiento, José María, que es abogado, detecta que hay una cláusula prohibitiva. No impide, prácticamente, que la barra, el ambigüe de la Peña, pueda ser dado en cesión a ninguna persona. Entonces, una Peña Flamenca, que no puede tener una barra abierta, pues difícilmente puede funcionar. José María propone al Ayuntamiento de Torre del Campo solventar esa irregularidad para abrir el local con garantía legal. He intentado arreglarlo, he dado todos los medios verbales, por escrito, y no se me ha hecho caso. No ha habido más que dificultades, y más dificultades, y más dificultades. No puedo seguir aquí porque se han reído de mí, se han cachondeado de mí, entiendo que ha sido así, para no darme ninguna solución porque no han querido darla. En Torre del Campo se han desarrollado actos en los colegios organizados por Junta de Andalucía y Ayuntamiento para conmemorar el centenario del nacimiento del Cantahor. Pero en el mundo del flamenco, que se ha volcado en esta efeméride, no cuenta la Peña que lleva su nombre. Creo que el recuerdo más inmediato, o más inmediato, de mi padre, de Juan Manuel Barderraba Blanca, que era como se llamaba, es su Peña Flamenca. Y su Peña Flamenca, hoy por hoy, está cerrada.